Ahí está. Ahora sí, la banda. Gracias, Petu. Bien, a ver, el dictado. Melódico. ¿Se escucha el audio? ¿No? Sí. Ah, Ceci lo escucha, Petu no. El audio de... que estaba... El del dictado, digo. Ah, a ver. Eso, ¿no? A ver, ahora. Dictado melódico. ¿Ahora se escucha? Sí. Bien, a ver, vamos a hacerlo rápidamente. Los que lo hicieron lo corrogramos, los que no lo hicieron lo acompáñame. ¿Qué? ¿Qué? No. ¿Qué? 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 Ahí va. Mientras siguen entrando, el resto... Bien, este es el dictado melódico, ¿sí? Corrección. ¿Dónde está? Ahí va. Dictado. Corrección. Dictado melódico de tarea. ¿Sí? Bien. Se repitió siempre el mismo patrón. De... De figuras. ¿Sí? Bien. Espérame un segundito. Bien. Vamos a ver el otro, ¿verdad? Bien. Buenas noches a los que recién entran. Estamos corrigiendo rápidamente los dictados que dejé la semana pasada. Los que lo hicieron muy bien. Los corrogramos ahora, los que no lo hicieron. Me pueden acompañar. Ejercicio dictado rítmico, ejercicio número 3. Bien, ahí está el río. ¡Va! Esto es todo. ¡Va! 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 bien, bastante facilón eran las mismas figuras con un silencio final en tres compases seguidos el último ahí para engañar un poquito una blanca y una negra con punto y corchea así que le vamos a poner lo mismo bien, ahí está bueno, los que lo hicieron bien, muy bien los que lo hicieron mal, muy mal y los que no lo hicieron, peor todavía nada, mentira pero bien, era un repasito nomás ya que, bueno, no pude dar clase aunque sea para no perder la costumbre bien bueno, dejo de compartir un poquito y venimos acá bueno, volvemos seguimos comentando cosas que por ahí quedaron en el tintero sin dar, aún estando en audio 2 que a esta altura todos deberíamos saber pero bueno, se descompaginan los profes a veces en este tiempo de organización que estamos viviendo nosotros como instituto así que por ahí queda una otra cosita en el tintero ¿sí? bien pregunta rápida ¿quién me responde rápidamente? ¿qué es el piso lo más básico en la música? lo más elemental lo que siempre está en casi todas las épocas de la música ya sea implícitamente o explícitamente la base de la música ritmo no, eso viene después más básico todavía notas no el tiempo el tiempo muy bien el tiempo o el pulso también ¿no? es algo constante ¿sí? que siempre está sea la canción que sea lo que estemos escuchando salvo que alguien esté tocando solo y por ahí tiene un poquito más para atrás por ahí se adelanta de repente pero siempre pulso esta después los tres elementos principales que componen la música después del pulso por encima del pulso es como una pirámide inversa ¿no? como que el pulso está abajo como una así y después se va agrandando y van apareciendo más cosas después obtenemos armonía bien armonía ceci dijo ritmo y me queda una melodía melodía perfecto ¿sí? todos nos acordamos la definición de cada una melodía la sucesión de notas la armonía la superposición de notas o sea lo que forman los acordes y el ritmo la variación del pulso básicamente bien se me fue alguien no llegué a ver quién era bueno seguimos ahora empiezo a preguntarles a ustedes sobre conceptos básicos concepto intervalos ¿qué me puede decir que es un intervalo? la distancia entre notas bien muy bien y en los intervalos hay intervalos de hay cinco tipos de intervalos ya sea ascendente o descendente mayor menor y el resto digan menos de ustedes justa sí justa ¿qué más? aumentada aumentada y disminuida disminuida perfecto entonces por ejemplo yo tengo acá ¿no? tengo vamos a poner do si do y tengo sol bemol ¿qué intervalo es este? quinta disminuida perfecto quinta disminuida si fuese sol natural sería una quinta justa ahora este ¿y este intervalo de qué es? este creo que alguien está hablando y está silenciado creo que Verónica no tengo silenciado ¿se escucha bien? sí no sé si quisiste hablar y estaba silenciada o ah ok ok ay ¿se sigue escuchando? ¿me estás escuchando? ¿se me escucha bien? ahora está silenciada Verónica no sé si querías decir algo perdón no sé iba a decir pero no sé mejor me callo ah ok bueno ¿cómo sé si? iba a decir cuarta aumentada pero mejor me callo bien me encanta cuando se me prende el oído aunque haya mil cosas sonando porque la respuesta es correcta muy bien Cecilia una cuarta aumentada ¿sí? entre do y fa hay una cuarta si fuese un do un fa natural perdón sería una cuarta justa lo mismo el sol sería una quinta justa ahora esta esta nota y esta ya como lo dice el music score como lo dicta si tengo activo el sonido yo creo que sí suena igual pero ahora esto es una quinta y esto es una cuarta tiene esas cositas la teoría bien entonces lo que vamos a hacer ahora es aprender a reconocer los intervalos de manera auditiva y vamos a ir uno por uno ahí sigue entrando gente bien vamos a ir uno por uno y quiero que se vayan anotando ustedes ¿sí? en sus cuadernos en sus apuntes ¿cómo reconocer un intervalo? la mejor forma o al menos la forma que yo uso la que a mí más me sirve para reconocer un intervalo es tener algo de referencia que me haga acordar auditivamente a ese intervalo por ejemplo el primer intervalo es la segunda menor ¿no? por ejemplo do re bemol ¿sí? un semitono de distancia si yo la repito constantemente me está persiguiendo el tiburón que me viene a agarrar ¿no? siempre por ahí yo soy bastante bastante videojugador bastante gamer y este sonido por ahí te puede perseguir en los momentos en que te estás escapando de algo ¿no? este intervalo que es un semitono ¿sí? no tiene mucha ciencia esto es una segunda menor una segunda mayor ¿sí? la pueden reconocer por ahí pensando en una nota en una nota seguida a la otra ¿no? semitono semitono tono ahora vamos a meternos más adelante entonces tengo segunda menor el semitono y segunda mayor el tono ¿sí? después tenemos la tercera menor ¿sí? bien ¿cómo empezamos a reconocer los intervalos ¿no? como bien dije antes siempre uso yo me sirve usar algo de referencia por ejemplo voy a la quinta así me empiezo a entender este concepto para que no sea algo aislado decir por más que yo cambie la nota la distancia de la quinta va a ser decidiendo la misma ¿no? entonces ¿qué puedo hacer yo para reconocer el intervalo auditivamente? usar una referencia yo acá tengo dos ejemplos por ejemplo la canción de Superman que el que no la conoce conozcala las primeras dos notas de Superman después sigue pero acuérdense de estas dos o si no por ejemplo tengo también Estrellita tengo una quinta ahí ahora retrocediendo un poquito vamos a la tercera menor tercera menor piensen ustedes a ver ¿a qué le puede sumar una tercera menor? yo lo que esto también lo sigo pensando por ejemplo más teórico pienso en un acorde menor ¿no? ¿cómo se compone? entonces pienso en la primera la tercera y la quinta y lo mismo que la tercera mayor voy a buscar otra posición porque esta es medio incómoda ¿no? para pensar en la tercera menor pienso en la tónica de un acorde ¿no? tercera menor tercera mayor y lo completo con la quinta ¿no? y ahí forma un acorde ¿qué canción? ¿qué fragmento? ¿qué dos notas se le pueden ocurrir a cualquiera de ustedes que les sirva a ustedes también para conocer una tercera menor? por ejemplo ¿no? vamos a pensar un poquito a ver este que es canción que es muy famosa Green Sleeps creo que se llama vamos a venir acá más grave ¿la han escuchado esto? ¿la han escuchado esto? ¿sí? es una canción popular ¿no? muy conocida no sé si hasta ni siquiera no sé si tiene autor siquiera escena medio celta bueno viene de ahí viene de por ahí no está cerrada así que por ejemplo puedo pensar en el inicio del Green Sleeps para pensar la tercera menor que difícil que difícil es trasponer la guitarra bueno tercera menor las primeras dos notas del Green Sleeps y para pensar en el la tercera mayor ¿a uno se le ocurre alguna? esta es más común que la tercera menor parece que se escucha más se me cayeron las hojas ¿a uno se le ocurre algo? cualquier ejemplo cualquier ejemplo está bien que tenga una tercera mayor a ver estoy buscando mi cabeza ahora ah vamos al mundo cristiano cuando los santos marchen ya ¿quién la conoce esa canción? a ver esta sí que es muy vieja por eso les pregunto cuando los santos marchen ya ¿no? bien eso empieza con una tercera mayor me estoy dando un ejemplo clarísimo chicos ahora se lo digo las primeras dos notas y si no esta es más fácil todavía el himno nacional argentino chicos por favor por ahí les perdono los que no son argentinos acá pero el himno nacional argentino y ahí ya tienen dos intervalos las primeras dos notas son una tercera mayor y la tercera y la cuarta son una quinta ¿sé? y lo mismo en el final del himno también tiene una tercera termina la tónica ¿no? bien quiero que hagan este proceso con cada intervalo perdón se me cayeron las hojas y no quiero que las agarre la perra eh los voy a ayudar ahora igual pero quiero que cada uno piense también de paso vaya pensando con cada intervalo ¿qué le puede ayudar? que ustedes conozcan también mientras más familiar te sea mejor yo les tiro cosas que por ahí dentro de todas las que tiré son conocidas por ahí puede si no son tan conocidas por ahí no les sirve tanto bien entonces tercera mayor ¿sé? bien vamos a la cuarta por ejemplo entonces cuarta la cuarta la cuarta es justa ¿sí? con la cuarta yo tengo un ejemplo clarísimo ¿sí? que es el que uso siempre que es el que siempre me sirvió de toda la vida porque es una canción que todos conocemos que es el arroz con leche y el arroz con leche empieza con una cuarta por ejemplo voy a cambiar la tonalidad para complicar eso es una cuarta ¿sí? la cuarta es justa ¿qué otro ejemplo así piensen ahora ustedes me pueden decir que se les puede ocurrir piensen un poquito imaginen la cuarta y traten de plasmarlo en algún fragmento de canción de cualquier cosa que ustedes se les ocurra dejo de tocar el arroz con leche para que piensen otra cosa yo sigo pensando también a ver una cuarta ¿a nadie se les ocurre nada? para la cuarta para la cuarta se me ocurrió uno para la tercera menor ahora se los digo Bien. ¿Nada? ¿Abra la cuarta? A mí tampoco se mide otra cosa, Iván, no se preocupen. Esa es la de niños. ¿Cómo? Esa es la de niños. ¿Cuál? La que dice... Mira, señor, qué hermoso jardín. Mira... ¿no? Bien. Sería esta, ¿no? Claro. Bien. Esto es una... Tercena menor. Ah, bueno. Sí. Acá puse por curiosidad para... Sí, a ver. Un poquito de teoría mientras... Bien. De... Tipo de intervalo. Y está en Wikipedia un cuadrito. Y está segunda menor, segunda mayor, tercera mayor. Cuarta justa, cuarta aumentada. Y tiene como ejemplo de algunos para escuchar. ¿De qué estás buscando? ¿De cuarta aumentada? Bueno, de cuarta justa. Ese que dijo Guille es de tercera menor. Ah. Les digo otro de tercera menor, una canción que fue súper popular. La de Waymaker. ¿Qué estoy cantando? Un sal menor. Fácil. Vamos a subir un poquito. Ahí tengo las primeras notas. Tata. Tata. Tata... Tata. 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 No. Las primeras dos notas Eso es una tercera menor La idea es que ustedes busquen Tóquense en el pianito Y piensen Después, esto se los dejo de tarea Ya que estamos, se los digo Traten de pensar y buscar Ejemplos que les sirvan a ustedes De intervalos Por ejemplo, escuchan una canción Un pequeño fragmento de cualquier cosa Que les pueda servir Y digan, bueno, estas dos notas Las buscan en el piano Solo dos, solo dos notas Por ejemplo, escuchan esta Waymaker Bien, acá está la nota Creo que está la tonalidad original Creo que sí Sol menor, sí Sería Re y Fa La tonalidad original Entonces digo, bueno Entre Re y Fa Re, Mi y Fa Es una tercera Y como el Fa es natural Es una tercera menor Si no sería una tercera mayor Bien Ahí tengo una tercera menor ¿Entienden el proceso? Que deben hacer Búsquense ejemplos Que esto digan Esto me sonó a Waymaker El inicio de Waymaker Ya está, es una tercera menor Sin duda alguna Y así van a usar ese pequeño ejemplo Que tanto les va a quedar Palpado en la cabeza Directamente el intervalo Que cuando escuchen el mismo intervalo En otro lado van a decir Acá hay una cuarta Acá hay una quinta Acá hay una séptima ¿Sí? Es la idea con este ejercicio Bien, seguimos A ver Cuarta aumentada Es más difícil A ver Tengo un ejemplo igual Con cuarto aumentada No sé si han visto Una película icónica Este De los 80 Que se llama Volver al futuro O al menos la han oído nombrar Me supongo Bien La canción de Volver al futuro Arranca Ya se me ocurrió otra Esto es una cuarta aumentada O una quinta disminuida también Porque es lo mismo Les va a sonar Feo Es esa la realidad Hay que saber Este intervalo Hay que saber usarlo ¿Vieron que? Por ejemplo En la de Volver al futuro Te genera como un misterio O como algo Medio Medio Loco ¿No? Y ahí lo vuelvo a usar ¿No? Y lo mismo en otra canción Ya me acordé La canción de los Simpsons No, mentira Hace una nota en la media Claro Claro Exacto Pero hace una nota en la media Hace Si estuviese en el do Hace Do Mi Fa Sostenido La Sol Bueno Entre el do y el fa Es una cuarta aumentada Si pienso en esas dos notas Si salteo el mi Tendría una cuarta Pero tengo un mi en el medio Do Mi Fa Si salteas ese mi Que está en el medio Tendría una cuarta aumentada O quinta disminuida ¿No? Ahí va Bien Bueno Quinta justa La canción de Superman No había hecho yo O la de Estrellita ¿No? ¿Algún otro ejemplo Que se les venga? Con quinta justa Si se les ocurre Uno con cuarto aumentado Quinta disminuida Lo pueden decir Es una nota Un intervalo Complicado De encontrar Y lo del Amazing Grace No, ¿qué sería? Amazing Grace Bien 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 Las primeras dos notas Del Amazing Grace Jim se anima a decirme ¿Qué es? Usen otra referencia Yo ya di una de estas Dofa Bien ¿Y qué es Dofa? Cuarta aumentada Una Cuarta Cuarta Justa Justa Para que sea Este Aumentada Tendría que ser Do Fa sostenido Pero es Do Fa ¿No? ¿Y qué teníamos acá? Ahora Usame Esas mismas dos notas Que de hecho Casi son las mismas ¿Vieron cómo cambian las figuras? Miren, lo vamos a ver escrito Para que se den una idea Por ejemplo Estoy perdiendo y me hace score ¿No? Sí A ver Voy a Voy a tratar de Es anacrúsico Pero lo voy a escribir más No importa Esta es una blanca Esta es Una corchea con punto No Y ahí sigue sucesivamente ¿No? De hecho esto es 3-4 Entonces tengo No? ¿Sigue? Bien Ahora estas mismas notas Le vamos a cambiar las figuras ¿Y cuál es el otro ejemplo que dije? Arroz con leche Arroz con leche Bueno Esto tiene un inicio también anacrúsico Pero lo vamos a escribir mal ¿No? 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 Entonces tengo Do, fa, la, fa Do, fa, la, fa Pero con distinta fibra ¿No? ¿No? Aquí tengo la misma Le cambiamos la figura Pero tenemos Dos canciones Completamente distintas ¿No? Entonces ¿En qué nos estamos entrando? Para no irnos más lejos No en el ejemplo En el intervalo ¿Sí? Cuarta justa Ahí tenía otro ejemplo Dije el arroz con leche Y acá Ceci acá sumó El amazing grace Amazing grace Lo vuelvo a repetir Bien Seguimos Nos quedamos en la quinta Que acá tengo Tenía el superman ¿No? Bien Por ejemplo A ver Otra con quinta A ver ¿Quién se le ocurre? Piensa en una quinta A ver ¿Alguno? Una quinta A ver A ver Amazing grace Bueno No se me ocurre ninguna Si a alguno se le ocurre Bien Vamos Seguimos Sexta menor Do La Yo acá siempre uso el mismo también Que me sirve siempre La canción es esta De la película muy conocida La llama Love Story Encima lo repite Hace el mismo intervalo Seis veces más o menos Y acá lo vuelvo a hacer Un semitono Un tono para abajo O sea Arranca con Do La Bemol Tadadadadada Tadadadada Tengo una siesta menor Tadadadada Y acá tengo si bemol Y sol Tadadadadada Otra vez una sexta menor ¿Sería do la? ¿Dijiste? Do la bemol A ver si no vamos do sostenido, la Y después tenemos que repite con si y sol sostenido Y después de nuevo, de nuevo al mismo intervalo Juega con esa sexta menor, la repite constantemente La hace Después baja Ya que esto creo que es una sexta Y esto que es sol, mi fa Sol nacido, mi fa Bien, si Sexta menor A alguno se le ocurre un sexta menor Pronto, rápido Bien, seguimos entonces Este ejercicio que estamos haciendo ahora Se los repito, no, para los que hacía uno no escuchó Se los dejo de tarea Y cada uno la semana que viene me va a decir Como mínimo Cuatro referencias de intervalos ¿Sí? De todos los intervalos que vimos hoy Como mínimo ¿Sí? Anótense el otro Porque se van a olvidar Ahí busqué, Andy Sí, a ver, Karen De sexta menor ¿Viste esa canción? Historias de amor Dice Esa Esa, ¿no? Esa es la misma que estaba haciendo Sí, historia de amor Love story Sí De esa misma Y ahí repite de nuevo la sexta Ahí repite de nuevo la sexta ¿No? Va bajando y la va repitiendo Bien Bien, K ¿Te hago una consulta, Andy? Decime, Karen ¿Sabes qué? Empezamos con esto y se me vino la canción Mundana, ¿no? Pero, ¿viste? De los auténticos decadentes Esa que dice No sé si la conoces Yo no sé Sí, la conozco ¿Me suena? ¿Eso qué sería? No sé, se me vino Eso en la cabeza Y a ver, vamos a buscarlo ¿Esto? ¿A esa parte te refieres? Bien Acá tengo Re Y esto es un Si ¿Qué tengo ahí? Entre Re y Si Descendente O ascendente Como quieras De Re a Si Descendente Re, Si Oh Si, Re ¿Qué tengo ahí? Tercera Bien, una tercera Ahora, ¿qué tercera? Aumentada No la he pegado Tercera menor Tercera menor ¿Si? Ahí formé el acorde Para que suene ¿No? Para que suene más Esta es la quinta ¿Si? Ese ejercicio De a poquito Que se va a ir haciendo Bien Esa canción Que acá que dijiste Es intervalos De tercera menor ¿Si? Bien Estamos en La sexta Mayor ¿No? Ahora venía la sexta mayor Bien La sexta mayor Otra canción Si por conocida El liviano ¿No? ¿No? Las primeras dos notas Que les repites Justamente Hasta ahí Eso es una sexta Mayor ¿Si? Sería Do La Usando notas Sin alteraciones Para que sea más simple Y después Y después un semítono Para abajo No Bien Yo tengo una Pero Meli me guardo Para tarea Te la dejo Que la escribas Decila Decila Si la vemos Todas Pero Y Ya no la puedo usar Ahora decime ¿Cuál? ¿Cuál es? Van hermosos sus nombres Si me parecía Bien Ahí nos suena igual Esa nota al principio O sea Hace Si vos pensás en la tónica al principio Pero creo que empieza cantando directamente en el La Soy de Gilson Ah, bueno Entonces te creo No, tú fuiste Ah, el tú Tú fuiste Entonces sí Está perfecto Entonces sí Tú fuiste Tú fuiste Eterno En el principio Un día A ver Acá tengo un salto de grande A ver Que esto que tengo La Re La La Re Re Bien La Re ¿Qué es eso? Dos y medio Dos y medio ¿Qué intervalo es ese? Contalo por nota La Si Do Re ¿Cuarta? Cuarta Eso no suena para nada Una cuarta aumentada Por ende Es una cuarta justa Juni Y ahí tenés una cuarta justa Otro ejemplo de cuarta justa Unigenito De Do Y ahí baja Nota por nota ¿No? Bien bajada No 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 Ahí tenés una tercera menor Si Dentro de una melodía Pueden encontrar miles de intervalos Como lo están viendo Agarren dos notas de esa melodía Y pónganse a ver Bueno, este intervalo verde que es Me sirve Tampoco se busquen Por ejemplo Esto que yo les Ejercicio que yo les doy Es para que a ustedes les quede referencia Cuando un día escuchen ¿Qué son estas dos notas que estoy escuchando? ¿Qué intervalo es este? Bueno Uso a ver mi referencia para Tal intervalo A ver a qué me suena A cuál Con cuál pega más A cuál me suena más No se busquen No sé Justo Hay ocho semicorchillas En una En una melodía Y se buscan La quinta y la sexta Búsquense algo O que se repita Constantemente Como el final de himno ¿No? O algo más lento ¿Sí? O que se repita Como el love story Bueno Esto ya es No es una sexta Sí Acá tengo Si Y Sol Sostenido Si Una sexta Perdón Bueno En fin ¿Por dónde vamos? Sexta Mayor Estamos ¿No? Bien ¿Qué nos queda? Séptima menor Y séptima mayor Séptima menor ¿Qué tengo? Do Si bemol Se me vino Se me vino esa Sola Recién me acordé No me acuerdo Ni de quién es Que dice No hay nada más No hay nada más difícil Que vivir sin ti Marco Antonio Solís Es Solís Ahí está ¿No? Esa parte También pueden pensar que En la octava La misma nota Pero octaveada Un tono para abajo Que cuando llamo la séptima menor Casi que estoy en la octava Pero me falta un tono ¿No? Podría empezarlo por ahí también Más aún con la séptima mayor No Pero a ver entonces Séptima menor Se me vino ese ejemplo ¿No? El de marco Antonio Solís ¿Sí? Después tengo la séptima mayor Perdón Bien Y acá yo también me uso La de Superman Pero la otra parte Vieron que dice Y después hace Bueno Esa es una séptima mayor Casi que estoy en la octava Es De Do a Si bemol Sería una séptima menor ¿Verdad? Menor Y de Do a Si natural Sería una séptima mayor ¿No? ¿Sí? Bien Vamos a practicar un poquito Vamos a hacer Un dictado de intervalos Nosotros que amamos los dictados Y son parte de nuestra vida De nuestra vida audio perceptiva Vamos a hacer un pequeño vistadito Vamos a hacer cuatro intervalos A ver qué escuchamos Vamos a tratar de aplicar Con todos estos intervalos que vimos Suena un montón Lo entiendo Pero De a poquito Los va formando Bien Bueno Arranco Solamente díganme Qué intervalo es No importa la nota ¿Sí? Sé si no te ayudas con el piano No vale No vale No busques las notas No, no Estaba haciendo la tarea Se me ocurrió una Me acordé de una Bien, bien, muy bien Bien Yo igual Después les voy a mostrar las notas Pero voy con el intervalo ¿Sí? Bien, ¿Están listos? Solamente escriban Segunda mayor Segunda menor Tercera menor Quinta Así como cuando escriben Acorde mayor y menor Bien, lo mismo Bueno Primer intervalo Esto es Vamos a poner tres cuartos Así me queda Bien Bien Me adaptaron Voy una vez más ¿Sí? Se me ocurrió otro ejemplo Que después les voy a decir Para qué intervalo Y cuál es Ah, no, no No sirve Por bien O bueno Sí, podría servir Pero bueno Después les digo Bueno Según intervalo Luego Casi que me llevo a hacer esto Un timbre El timbre De la casa De no saber quién Bien Esto es Un Uy Bien Decía en el intervalo Y vamos a jugar el tercero A ver A ver Vamos a hacer un poquito más grave De la casa De no saber De no saber No lo estoy mostrando Bien, esto es Bien, me quedo bien grave en la partitura Esta nota Vamos un poquito más arriba Y la última voy a hacer Con esta Y vamos a hacer Ese me gustó Me suena horrible Si lo tocas constantemente Genera disonancia Bien, esto es O no vale la pena que lo escriba No, si está bien Bien Bueno, vamos Corrección Primer intervalo ¿Qué me dice? ¿Quién se anima? ¿Cómo, Petú? Quinta justa ¿Quinta justa? Yo puse cuarta justa Pero por poner algo La verdad no tengo ni idea Ok, se practica Se practica Petú, me dijiste quinta justa Se entrecortó un poquito ¿Sí? Sí Bien Muy bien, Petú Quinta justa ¿Sí? Bien Fá, don, fa ¿Sí? Bien Segundo Era El timbre Estoy entrando Soy yo ¿Cuál es? ¿Quién me dice? Otro que me diga No importa Que hayan puesto Dígame ¿Qué pusieron? Tercera mayor Tercera mayor Muy Pero muy Bien Y es casi inevitable Cuando uno hace Hace el himno Ahí Bien Esto es re Fa sostenido Y re ¿Sí? Ahora lo hago Bueno, ahora la partitura Bien Esta nota se me hizo Súper grave ¿Qué es esto? Si esto es un Mi Esto es un re Bien No, esto ¿Esto qué es? ¿Quién me dice? Tercera disminuida No Lejos 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 Más amplio Es el intervalo Me dio la respuesta Sexta No es la que decís Sexta Casi Estás ahí Estás ahí La séptima La séptima Menor ¿Sí? Vieron como Toqué solamente La referencia Y ya te diste cuenta ¿No? Es decir Esta canción La uso como referencia Para todo intervalo Hasta que ya La haces tan seguido Esa De buscar una referencia De usar tu referencia Que ya te va a quedar El intervalo Simplemente Sin necesidad De la referencia Bien Una séptima Menor Así Re Do Re Re Do Re No La octava sería Re 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 ¿No? Y el último ¿Qué dice ahí? ¿Eso qué es la? No Cuarta aumentada Cuarta aumentada Qué feo Bien ¿Estamos de acuerdo? ¿El resto? Muy bien Cuarta aumentada Ahora Con esto hay una cosita ¿Por qué? Porque esto también Puede ser una quinta disminuida ¿No? Así que acá Solamente depende De lo que esté escrito En este caso Yo escribí una cuarta aumentada ¿Sí? Porque escribí Sol Y do sostenido Ahora Si es escrito Sol Y re bemol Es lo mismo Al oído Pero bueno Es una quinta disminuida ¿Se entiende? La diferencia Bien Comparto pantalla Para que lo vean Bien Bien Primer intervalo Entonces Me quedo grave Porque Este literalmente Es del registro De la guitarra Vamos a poner esto Vamos a poner la clave de sol Con una octava de arriba Ahí Ah no Al revés Ahí está Así queda más lindo Bien Entonces el primero Era una quinta justa ¿No? No Sí Quinta justa El segundo Era Tercera mayor ¿Qué pasa? Mayor El tercero Era Una séptima menor Séptima menor Y este era Una Cuarta aumentada ¿Sí? Bien Entonces Sí Les voy a poner acá Tarea Buscar Una referencia Conocida Para mí Para Reconocer Cada Intervalo ¿Sí? No Vamos a ponerlo En negrito Y lo vamos a meter A ver ¿Sí? Bien ¿Alguna duda Con todo esto? Ahora Les paso la imagen Quienes tranquilos No Bueno Vamos a dejar de grabar Entonces Vamos a dejar de grabar Entonces Vamos a dejar de grabar Vamos a dejar de grabar